Sobra la esquina, falta tu nombre, siento una espina en el corazón De tus mentiras, de ser el hombre que te aguantaba de sol a sol No quedan rimas, ya de borde, como las flores en tu balcón Y en una de esas, mi voz esconde cada tristeza y cada emoción Voy a estar ahí, y voy sin despedir hasta la luz Quiero que sepas que si no hay calor, te espero nena en esta habitación Nos olvidemos de lo que pasó, y emborrachemos este corazón Perdí una vida, y el autoestima, de perseguirte en cada rincón Y es como todo lo que lastima, algo te encanta cuando hay dolor Voy a estar ahí, y voy sin despedir hasta la luz Quiero que sepas que si no hay calor, te espero nena en esta habitación Nos olvidemos de lo que pasó, y emborrachemos este corazón Quiero que sepas que si no hay calor, te espero siempre en esta habitación Nos olvidemos de lo que pasó, y emborrachemos este corazón Voy a estar ahí, y emborrachemos este corazón Gracias por ver el video